hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a como desactivar el google asistente aquí en tu celular xiaomi 13 ok dicho esto chavales empecemos lo primero que haremos será buscar aquí la aplicación de google en nuestro celular que normalmente está aquí abrimos la aplicación de google vale si no la tienes o lo que sea descargala en play story aquí le damos a nuestra foto de perfil le damos ahora en déjame ver creo que sería gestionar o sería ajustes creo que sería gestionar cuenta google vale le damos aquí a ver si era aquí que no me acuerdo muy bien empezar empezar vale no era aquí le damos aquí y le damos ajustes vale vale veo que era aquí aquí ahora buscaremos la opción de asistente de google ok o la puedes buscar aquí si no te sale nada de esto la buscas aquí asistente de google a mí ya me sale aquí vale le doy un clic y ahora buscas la opción en google y vice match esta opción si no te sale por aquí o lo que sea la buscas aquí arriba también le damos un clic y en este caso yo ya la tenía desactivada como os podéis fijar vale que sería de esta manera en este caso la tendría que configurar otra vez pero para desactivarla sólo hay que quitar desactivar en este botoncito aquí que estará en verde o azul le das un clic ahí se desactiva se pone de esta manera y ya estaría desactivado vale y nada chicos este fue el tutorial de hoy si te ayude no olvides poner un me gusta al vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo saludo a todos chao chao y nos vemos en el próximo vídeo tutorial